Álvarez se viste de Rajoy y decide eliminar departamentos de su ministerio. El ministro de Asuntos Exteriores ha decidido eliminar dos departamentos dentro de su ministerio. Se trata de la Oficina de Estrategia y Prospectiva y de la Dirección General de Coherencia de la Acción Exterior. Un movimiento que recuerda al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien nada más comenzar su legislatura decidió reducir drásticamente el número de ministerios y secretarías. Ahora el ministro de Exteriores ha decidido seguir ese estilo y reducir y simplificar la estructura de su ministerio para hacerlo más eficaz.